Oriente no se echó a llorar, mirá que hay una baja sentidísima, en silencio, se va uno, traemos otro. Y está fantástico, pero hubieses querido que no se vaya, digamos. En ese sentido, Oriente, ¿sabes por qué trabaja bien? Porque no es que le ofrecen a este jugador y ese es el que trae. Primero lo estudia, va, verifica, ahí, y entonces después dice, sí, este es el que nos va a servir. Pero además Oriente no se vuelve loco con el tema de plata. O sea, seguramente ha pedido mucho más dinero de lo que ganaba y Oriente... Y no le da y listo. No, ¿por dónde va? Lo siento, vamos para allá. Porque lo fácil es echarse a morir y no, y gotita, y busquemos cómo financiar a este jugador y desfasarse. Y a mí me parece serio lo que dice, sí, y me parece serio de las dos partes. Porque no es que Facundo hizo esperar mucho, no esperó hasta enero. Estamos en diciembre, él agarró y dijo, bueno, me estoy de ida, tuve un tiempo necesario para responder. Oriente le presentó la propuesta, no le cuadró y listo. También yo creo que no, no creo que pase todo por lo económico. También, seamos sinceros, el nivel de competencia que va a tener The Stronger no está en relación con lo que va a tener Oriente. Quiere Libertadores, quiere... ¿Profe, ya lo, ya lo, ya lo, va The Stronger, ¿profe? ¿Profe, acaba de tirar una primicia? No, me confundí. Se le salió. No, 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 me confundí. ¿Cuándo vienes con esa bombita? ¿Se confundió con quién? A ver, para ver si se la cree. Con Roca, con Roca. ¿Son bombitas? Con Roca. Con Roca me confundí, claro, con Roca, con lateral izquierdo. Con Roca, perdona. Pero sí, se fue a The Stronger hace cuatro años ya, Roca. Bueno, vamos a ver si se confundió o no en unos días. El tema es que, yo creo que Oriente lo va a extrañar. No digo que esté mal su salida, ni mucho menos. Es más, yo coincido con el dato y lo hemos dicho muchísimas veces. Cuando vos tenés una realidad, y esa realidad va relacionada directamente con la billetera, la economía. No podés torcer esa realidad por uno, dos, tres, cuatro, cuatro. No podés, no podés. Lo viene haciendo Oriente así desde que está Ralde. Perfecto, porque hay un manejo responsable. Ahora digo, lamentablemente, en cierta medida es volver a empezar. O sea, cuando vos tenés a un entrenador como Erwin, que lleva ya un tiempo importante en Oriente, haciendo que haya una idea que se pueda ver en el juego, se te va el lateral izquierdo, que ya había entrado en el juego, se te va el nueve, que ya había entrado en el juego, que eran piezas fundamentales. Se te va el volante. Se te va el volante. O sea, y ahora es otra vez arrancar a implementar esa idea, esos conceptos a los nuevos que vengan. Pero es parte del proceso porque Oriente no está peleando cosas grandes. Justamente iba a decir eso. Normalmente un entrenador con un proceso largo como el de Erwin va cambiando y reemplazando piezas a su gusto. Pero en este caso, no. El pieza que él quería que se queden se le están yendo. Se le complica a Erwin. Claro, y por ejemplo, no sé, fecha 5, Oriente no engrana. Esto es un cualquier cosa. Oriente no engrana y ya ahí le reclamo contra el técnico. Este tipo lleva tres años y hasta ahora nada. No, pero un ratito. Está teniendo que volver a empezar. EGLE SPORTS